Alrededor del fuego, en la aldea Mapuk, justo después del crepúsculo, solo se oía el crepitar de las llamas y el masticar de semillas tostadas de la muchedumbre deseosa de escuchar historias. Kume comenzó a contar la historia de Duján Bilú con exagerada solemnidad. Duján Bilú fue el más grande rey de la estirpe de los dragones en épocas tan antiguas que los habitantes de Landekam eran otros y esta misma aldea Mapuk ni siquiera existía. Le hubiese gustado saber mucho más sobre la vida de Duján Bilú, pero no había más información. Los detalles de la ceremonia y de la batalla ya los había relatado en las noches anteriores y en eso también participaron Izala y sus padres. Hubo una noche para la historia de las Amazonas, otra para la de Calquinderil y todas las noches, sin excepción, Kume hablaba de Elixiana. El recuerdo de los Winkasis en pie de guerra era amargo y difícil, como la herida de Anasiel que tardaba en curar. Una de esas tardes, el pueblo Mapuk tuvo algo más que un relato para maravillarse. Kume había comenzado a hacer un gran dibujo sobre un grueso papel de algodón que puso sobre un caballete al aire libre. La obra era un retrato de su hermana rodeada de hadas, con Häusling a sus espaldas, posada sobre el prado de los tréboles. Al fondo se veían las suaves colinas verdes, los bosques de robles y más allá, las montañas legendarias de Landekam. Para eso, le pidió a su hermana que posara sentada sobre una roca. Inclínate un poco para adelante, como si una de las hadas te estuviera tocando la nariz, dijo Kume, dándose cuenta de lo mucho que le gustaba dar órdenes a su hermana. Aunque fuera por una vez, muévete un poco para la derecha y sala, decía. Y todos los curiosos que los rodeaban también hacían señas con las manos para que la niña se moviera. Eran una multitud entusiasta que disfrutaba del espectáculo formando un semicírculo detrás de Kume para ver el progreso de la obra. El paisaje ya estaba dibujado. La niña, sobre la roca, estaba bien captada en una pose muy natural. Un grupo de hadas ya revoloteaban a su alrededor y fue entonces cuando Kume comenzó a perfilar las siluetas de Housley. A medida que el dibujo avanzaba, se oían voces de sorpresa y de admiración. Es como magia, decían algunos al ver aparecer un mundo donde antes no había nada. Es cierto, le respondía Kume, dibujar es como hacer magia. Al decir esto, estaba pensando en los poderes ocultos del arte. Porque sus dibujos habían llevado a los mapuks de viaje por las montañas Aina, les había mostrado dragones, walus y amazonas y les habían explicado cosas que las palabras no llegaban a explicar. Además, Kume ahora sabía que los dibujos podían ser peligrosas trampas para las hadas y que por eso se debía tener mucho cuidado y respeto al hacerlos. Su hermana también estaba pensando en las capacidades del arte. Kume, ¿recuerdas lo que decía Calquinderil? El arte es capaz de detener los terremotos. Izala imitó los gestos del duende Chimalén y los dos rieron con fuerza. Dibujar la dragona requería su tiempo y Kume puso en ello todo su esmero. Era una figura grande y debía combinarse con las demás sin predominar. Le dio un movimiento grácil y a la vez majestuoso. Las garras con cinco dedos, murmuró mientras las dibujaba. Al final no pudo evitar la tentación de dibujarse a sí mismo sentado sobre Housley. Cuando comenzó a poner colores, el público exclamó maravillado. El arte actuaba sobre los Mapux, los hacía susurrar y comentar y de pronto estallaron en un descomunal griterío. Los que estaban sentados, saltaron del suelo. Kume miró su pintura preguntándose qué era lo que había provocado tal reacción. Pero enseguida vio el motivo del escándalo. ¡Housley estaba allí! Se había posado al lado de la niña, justo en el sitio que ocupaba en el dibujo. ¡Housley! Gritó Kume ya en plena carrera. La dragona no había venido sola, pues ahora Izala estaba rodeada de hadas. En un instante, el niño estuvo abrazado a la dragona y luego montado sobre su lomo. Los Mapux tardaron lo mismo en convertir eso en unas fiestas de risas y de fascinación. En medio de esa algarabía, alguien advirtió que la pintura de Kume era igual a lo que estaba sucediendo allí mismo. El arte refleja la realidad. Aunque lo cierto era que la realidad estaba recreando el arte. De un modo u otro, lo importante era que la escena estaba completa. De un modo u otro, lo importante era que la pintura de Kume era igual a lo que estaba sucediendo allí. La pintura de Kume era igual a lo que estaba sucediendo allí. La pintura de Kume era igual a lo que estaba sucediendo allí. Gracias por ver el video.